Capítulo 11. El presentimiento del inspector Bosco. Esa mañana, cuando el inspector entró en la comisaría, los oficiales que había en la recepción le comunicaron que se habían recibido cuatro llamadas asegurando que Nikolai Bobienski era el asesino de la hoja y que un hombre garantizaba haberlo visto regresando a su casa con manchas de sangre en la ropa el día del tercer crimen. ¿Es cierto eso? ¿Lo tenemos? No lo sé. El comisario, acompañado del alcalde de la ciudad, también entraba en ese momento, ya que éste, echando campanas al vuelo, le había comunicado al alcalde y a sus superiores el día anterior que el asesino había sido identificado y que estaba en búsqueda y captura. ¿Cómo que no lo sabe? Pero no tenían tres testigos. Y ahora también hay varias llamadas, ¿no? ¿Las llamadas han sido anónimas? Sí. Dígale a Anastasia del laboratorio que suba. Y ustedes, acompáñenme, por favor. Tenemos que hablar de algo muy importante. Y caminó hacia una especie de sala de juntas que estaba al lado de su despacho. Mientras todos se acomodaban, llegó Anastasia. ¿Tenemos ya los resultados del caso Bukowski? Sí. Nos quedamos anoche hasta las dos de la madrugada, pero ya los tenemos. ¿Y bien? En la pistola no hay huellas. En la hoja que apareció al lado del cadáver están las huellas de la sobrina y de uno de los empleados de la víctima. Y en el marco de la ventana y en el canalón hay unas huellas que no pertenecen a nadie de la casa. Habrá que cotejarlas con los sospechosos que traigáis para saber de quién son, porque tampoco pertenecen a nadie que esté fichado. Buen trabajo. Si me necesitan para algo más, no tienen más que llamarme. Bien, señores. Debemos tratar este asunto con mucha cautela. Porque a pesar de todas las voces que se alzan en contra de este muchacho, no hay suficientes indicios de que sea el misterioso asesino del ojo. Pero si realmente fuera él y lo detenemos sin las suficientes pruebas, quizás tengamos que soltarlo y le daríamos de esta manera la posibilidad de huir. Pero, ¿cómo que no hay las suficientes pruebas? ¿Cómo que no hay los suficientes indicios? Hay tres testigos que lo han visto disparar a Bukowski y ahora cuatro llamadas acusando a la misma persona. ¿Qué más necesita para estar seguro? ¿Una declaración firmada? Pues tráigalo aquí, maldita sea. Pero, por Dios, ¿quién ha puesto a este tipo al frente de la investigación? Señor alcalde, el inspector Bosco es el oficial más capaz que hay en toda la comarca con mucha diferencia. Y si no ha ascendido más, es porque a él no le gusta trabajar tras de una mesa. La investigación se ha llevado a cabo de la misma manera que los mejores especialistas con los que yo he trabajado lo hubieran hecho. Completamente de acuerdo. Gracias, señores. Pero no necesito que me defiendan. Lo que necesito es que nos pongamos todos de acuerdo. Debemos tomar una decisión muy delicada. Y no quiero cargar con la responsabilidad de tomarla yo solo. Por eso le ruego que analicemos muy detenidamente este asunto. Está en juego la vida de algunas personas. Y no quisiera que por hacer las cosas precipitadamente, alguien más tuviera que morir. Sea quien sea el asesino. Sí, pero es que ahora mismo yo tampoco lo entiendo, Aaron. ¿Cómo que no hay suficientes pruebas? Tres testigos han visto a ese chico disparar a Bukowski. No, esa es la cuestión. Que no lo ha visto nadie. Aaron, la sobrina y los dos guardaespaldas de Bukowski han declarado que lo vieron. No. Los guardaespaldas han declarado que Nicolai subió al despacho y que enseguida escucharon voces y luego un disparo. Y la sobrina ha declarado que escuchó a su tío discutir con Nicolai. Y acto seguido el disparo también. Pero nadie vio con sus propios ojos al muchacho disparar al anciano. Cuando los tres llegaron al despacho, solo vieron a Bukowski muerto. Y a su lado el arma, una chaqueta y esa dichosa hoja. Ahora bien, este asesino es tan inteligente o tiene tanta suerte que estando la ciudad prácticamente sitiada por la policía y a pesar de las precauciones que la misma gente está tomando, no le ha impedido seguir con los crímenes. Sin que tengamos el más mínimo indicio de quién puede ser. ¿Y ahora de repente se vuelve loco y mata a una persona en su propia casa? A vista de todo el mundo. En una casa donde todos lo conocen. ¿A ustedes no les parece todo esto muy raro? Pero a Aarón, los asesinos en serie no son lógicos. Ya se lo he dicho varias veces. A lo mejor el afán del protagonismo del que estuvimos hablando aquel día haya sido determinante. Porque lo tiene. Y la prueba es esa hoja que va dejando al lado de todas las víctimas. Quiere crearse una marca. Nos está retando. Quizás se haya cansado de esperar a que lo cojamos y haya decidido quitarse la máscara de una vez. Y si hubiera decidido quitarse la máscara para que lo detengamos cuanto antes, ¿por qué tomarse la molestia de no dejar huellas ni en la pistola ni en la hoja? Pero también hay varias llamadas acusando a la misma persona, ¿no? Disculpen, inspector. Ya han recibido otras dos llamadas acusando a Nicolai. Y un hombre afirma haberlo visto huyendo del lugar del crimen la tarde que asesinaron a la tercera víctima. Al oír esto, el inspector recordó que aquella tarde, en el momento en que él llegaba al lugar de los hechos, había un muchacho parado con una bicicleta mirando. Pero la expresión que recordó en su rostro era de tristeza o de miedo, no de sadismo o de desafío. Esto es lo que no entiendo. ¿Por qué estas llamadas ahora y antes? ¿Por qué después de tanto tiempo? Bueno, eso sí puede tener una explicación razonable. Bueno, aquí hay un pánico colectivo a este asesino, ya que hasta ahora no hemos podido cogerlo y campar a sus anchas por toda la ciudad. Es posible que algunas personas hayan visto algo, pero que no se hayan atrevido a denunciarlo para no tener que testificar contra él en un juicio. Pero si se ha corrido el rumbo de que también ha matado a un hombre que hasta tenía seguridad privada, hayan comprendido que nadie está a salvo de él y hayan decidido llamar, pero anónimamente, para no comprometerse. Y posiblemente le hayan pedido a familiares o amigos que llamen ellos también. Por esto les decía antes que debemos tomar una decisión muy importante. Emiliano, quédate. También me interesa tu opinión. Verán, ayer estuve observando esa casa muy detenidamente. Por el canalón que hay al lado de la ventana es tan fácil subir como bajar, porque es muy grueso y llega casi hasta el sol. Y he llegado a sospechar que lo que pasó en realidad fue algo muy distinto a lo que creen todos los testigos. Pienso que es posible que alguien entrara por la ventana, disparara a Bukowski y huyera por la misma ventana. Y que Nicolai, al verse allí solo con el cadáver y esa maldita hoja, se asustara y huyera por la ventana también. Y pienso esto porque es absurdo pensar, repito, que si no le ha importado que todo el mundo lo vea, se haya molestado en manipular la pistola y la hoja con guantes. No tiene ningún sentido. Hasta es posible que se trate de un ajuste de cuentas como pensamos en un primer momento. Y que el asesino, al conocer el detalle de la hoja, porque lo han comentado en toda la prensa, haya recortado una simular y la haya dejado allí para desviar nuestra atención hacia otro lado. ¿Y por qué iba a dejar el asesino el arma allí? Lo lógico hubiera sido llevársela, ¿no? Pero los asesinos en serie no son lógicos, señor Davosky. Aunque posiblemente dejar al arma allí para poder correr con más libertad. Hay policía por todas partes. Si ven a un hombre corriendo, le habrían dado el alto. Pero si no va armado, no ocurre nada. Puede alegar que llega tarde a algún sitio o que pierde el autobús. A pesar de cómo están las cosas por aquí, correr todavía no es un delito. Pero esto solo son conjeturas, Aron. En cualquier caso, hay que detener a ese chico y traerlo aquí para interrobarlo. Y a eso venía yo decidido esta mañana, comisario. Y hay una orden de busca sobre él desde ayer. Todas las patrullas lo están buscando. Pero en vista de todas estas llamadas, yo no estoy tan seguro de que sea conveniente detenerlo. Porque si las huellas que hay en el canalón y en el marco de la ventana fueran suyas como pensamos, y a él se le ocurriera decir lo mismo que estoy diciendo yo, esas huellas lo esculparían más que inculparlo. Porque demostrarían que no llevaba guantes. Y quien usó la pistola sí los llevaba. Y como he dicho, nadie vio al muchacho disparar con sus propios ojos. Todos estos detalles sembrarían muchas dudas en un juicio. Quizás lo tengamos que soltar, dándole así la oportunidad de huir. Y si realmente es el asesino, podría continuar con su macabra obra en cualquier otro lugar. Eso es lo que yo quiero evitar a toda costa. Que alguna persona más muera a manos de este asesino. Repito, sea quien sea. Sí, es posible que el inspector tenga razón. Yo soy abogado y si este chico fuera mi cliente, yo expondría los mismos argumentos que está exponiendo él. Estoy casi seguro de que saldría inocente. Porque la única pregunta que quedaría en el aire, que sería, si tú no eres el asesino, ¿por qué huiste? Tendría una respuesta muy razonable. Porque me ha hecho usted del asesino, de la hoja, de los guardaespaldas, de la policía, de todo. Y considerando la edad que tiene el chaval, resultaría muy fácil creerlo. Sí, lo sacaría en libertad, estoy seguro. Pero tendremos que arreglarnos. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando que vuelva a matar. O intentarlo. Pues eso es casi lo que yo iba a proponer. No lo entiendo. Estaba pensando que en lugar de detenerlo con todas estas dudas, quizás sería mejor vigilarlo estrechamente, pero sin acercarnos a él. Como si nada hubiera pasado. Y cuando salga de su casa, seguirlo. Observarlo. A ver si así podemos encontrar algo más solo. ¿Y si se nos escapa? Es lo que dice el comisario. Tenemos que arriesgarnos. A una cosa u otra. Esto es lo que debemos decidir. ¿A cuál de las dos arriesgarnos? ¿Puedo decir algo? Adelante. Para eso te he pedido que te quedaras aquí. Pues yo pienso que si montamos un buen operativo de vigilancia, es imposible que se nos escape. Señores, no tiene por qué escaparse. Y teniéndolo vigilado, en cualquier momento que cambiemos de parecer, podemos ir a por él. Lo que es cierto es que si hacemos eso, el que se quedará desconcertado será él. No comprenderá por qué no vamos a detenerlo. Si realmente él es el asesino, le hará crecerse. Y ese es el estado ideal para que baje la guardia. Bueno, pero quiero a toda la policía encima de él. Oye, pida más refuerzos si hace falta, pero que no se le pierda de vista ni un solo momento. Eso es lo que he pensado hacer. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿De acuerdo? Sí, ¿de acuerdo? Hagámoslo. Entonces el inspector llamó a la patrulla que la noche anterior se había quedado ante la casa de Nicolai, preguntando si había novedades. Los oficiales le respondieron que hacía unos minutos que una mujer que debía de ser su madre había salido de la casa. Pero Nicolai estaba adentro, pues lo habían visto cerrar las cortinas nada más salir de ella. Perfecto. Está en su casa. Lo tenemos atrapado. Pues adelante. El inspector entonces pidió a las dos ciudades más próximas su colaboración para ayudarles con las labores de vigilancia. Y apenas dos horas después, en una operación sin precedentes, un auténtico ejército de policías vestidos de paisano tomaba literalmente el barrio donde vivía Nicolai. Solicitaron también la colaboración de los dueños de un bar que había justo enfrente de su casa pidiéndole permiso para colocar allí a dos hombres vestidos de camareros y un coche en la parte de delante y otro en la parte de atrás vigilaban la casa de noche y de día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!